La vida es un millón de momentos, los días de prisa se van, las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar, tu abrazo se consume mi tiempo, en ti yo quiero descansar, hay noches de hielo. Hay a las caídas, yo vista en la acera, tu cara divina, si tuviera que elegir. Te la quería a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote, tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Te la quería a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad, no hay más que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer, luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque has de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras sencillas, si tuviera que elegir. Te la quería a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote, tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Te la quería a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. La, 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 la. ¡Venga, Víctor! Si me volviera a nacer, me volvería a querer Te elegiría a ti porque lo que llevo dentro son esos momentos que contigo yo viví Yo no los cambiaría Te elegiría a ti Por eso vida mía te quiero decir así, así Elisa se te, mi vida es tierna también Si estás contigo, hay la cosa tuya Y no los quiero pedir Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Besándome, besándome, sentiéndome Si te son todos esos momentos Son los que llevo dentro Te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro De mí ¡Gracias! ¡S entend Amos! Tiene lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!